Si conmigo te quedas, o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas, o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro, te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro, yo te acepto el tiempo